Música Lo millonario que sería si me dieran un dólar cada vez que escucho Juega Hades de Daño No gente, Hades es un soporte ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo videito de Zupana Cax El Hades que vas a ver acá mejorado en el equipo azul es un Hades de Daño Y aquí vas a aprender por qué no se puede jugar así Athena abrió el reino de amor y paz Recibe todo el odio del toro pirata Ok, atención que también tenemos un Poseidón mejorado aquí Congela a Canon, Hades enciende el Eclipse Tiene mini contrato con Canon Y este Alon, Next Dimension por cierto muchachos Está renacido, por eso ustedes lo ven convertirse mucho más rápido Ok, se abre el reino de amor y paz de la Atena rival Ah, es ella la que tiene el contrato Ok, Canon va a perder el turno Muy bien, básico del Sith de Capricornio Thanatos piel muerta se va contra Poseidón El Thanatos rival contra Canon Alon, Next Dimension renacido Hace simbiosis entre Shun de Inframundo en su skin Shihima Y lanza machetazo mortal sobre Thanatos piel muerta Lo mata y le dan doble turno al toro divino El toro divino extrae alma al Sith de Capricornio Que tiene mirra, no tiene árbol de resurrección Ojo con esto Muy bien Y hace un básico sobre el amigo Poseidón Hace estallar el Thanatos del equipo azul Perfecto, que le quita la primera vida a Canon Y a Freudita divino que ha estado escondido todo este tiempo Va a pegar ahora Ok, se carga el Sith Se carga a Thanatos Quedan en modo espectro gracias a Hades Lo mismo Poseidón que vuelve a congelar a Canon Recibe contraataques del toro divino que lo remata Hades tiene, eh... ¿Cómo se llama esto? Libro de los muertos Se activa su Eclipse Pega en Aria Pega fuertemente contra Shun de Inframundo Y lo guanchotea con más de 167.000 puntos de daño Wow, el Hades de daño es hermoso, sabroso Pero ¿sabes qué pasa? Que lo matan Y se acabó todo Se cargaron a Thanatos Vuelve el Sith Con todo su filo Dispara fuertemente contra el Canon rival Mata todo por allí Árbol de resurrección en a Freudita divino El toro le extrae el alma una vez más al Sith en modo fantasma A Long Next Dimension Renacido escondido Pega a Freudita divino Y como Hades no tiene diente de dragón Se muere Y a Long Next Dimension Renacido se muere desangrado Por eso no se puede jugar Hades de daño Sí, pega rico, pega sabroso Todos quieren matar como un Hades Pero si no le pones diente de dragón Se te jode todo el equipo Se te desborona Y una posible victoria como la tenía el equipo azul acá La pierdes irremediablemente Y ni hablar de Long Next Dimension Renacido Que parece que esta vez el árbol de resurrección de Freudita divino Fue más poderoso que el árbol de resurrección de Long Next Dimension Renacido Tencent, no me hiciste caso O sea, el sangrado lo sigue matando Es un peo, chamo O sea, está bien Habrá No digo que no se pueda jugar Que no haya maneras de hacerlo Démosle un chance Los chinos todavía no lo han renacido completamente Al menos no la mayoría Pero bueno, de momento sigue sufriendo los problemitas que tenía antes De todas maneras déjame en los comentarios Qué recomendaciones das tú Para jugar un Hades de daño de manera efectiva Por lo pronto gente Si este video les ha gustado Y me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden compartir este video con sus grupos y legiones No se olviden suscribir si no lo han hecho Así el canal sigue creciendo Los veo en un próximo PVP Bye bye